Entonces, hago un llamado a la presidenta de la república, al ministro del interior, a tomarlo con pinzas la problemática que aqueja al distrito de Patás. Nosotros vamos a entrar en un enlace telefónico con Aldo Mariños, alcalde provincial de Patás, región La Libertad. Bienvenido, alcalde Mariños, a Exitosa. Alcalde, ¿me escucha? Alcalde, hola. Sí, buenos días, buenos días. Alcalde, hola, buenos días. Nosotros estábamos escuchando las declaraciones de los policías, las declaraciones de nuestra corresponsal, y en realidad terrible lo que ha pasado porque han sido varios ciudadanos y además ronderos también que han atancado a la patrulla policial y han liberado cuatro detenidos que robaron oro en la mina y que también tenían secuestrados a... gente que estaba siendo esclavizadas para que saquen este oro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué los ronderos y por qué ciudadanos atacan a la policía? ¿Aló? Sí, ¿me escuchó? Sí, aló, no le pude escuchar. ¿Por qué los ronderos y por qué ciudadanos atacan a la policía? Bueno, yo solicitaría que el Ministerio del Interior profundice la investigación sobre esto para que encontremos la culpabilidad, ¿no? El pueblo, los ciudadanos de bien y los ronderos no estamos al margen de la ley, estamos para cumplir las normas del Estado y si existe un ataque, esto no es por parte de los ronderos, no es por parte de la población, ¿no? Entonces, esto, lo que siempre he dicho con respecto al distrito de Patas, el que va y roba deja de ser un ciudadano y pasa a ser un delincuente, el que asesina es un delincuente criminal y no podemos llamarlos ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que sí a mí me preocupa, ¿no? Que en pleno Estado y emergencia y con la presencia de Dino Ed, ¿no? Y con la presencia de la policía, que sigue generando zozobra. Entonces, ahí el Ministro del Interior tiene que sacar sus conclusiones que sus estrategias no están funcionando contra el crimen organizado que existe en el Cite Patas. Entonces, hago un llamado a la Presidenta de la República, al Ministro del Interior, a tomarlo con pinzas la problemática que aqueja al distrito de Patas. Alcalde, pero por favor, ayúdenos a entender, porque por más estrategia que haya, por más buena que sea la estrategia, si es que 100 personas se levantan en contra de la policía, yo creo que no va a surtir resultado. Dígame, usted me dice que los ronderos no han sido. ¿Qué información tiene? ¿Qué información maneja usted, que es el alcalde de Patas? La información que ha llegado a Lima, lo que ha dicho la policía, que han sido los ronderos y también algunos pobladores de Patas, los que han impedido el traslado de estos delincuentes, ¿es cierta? Mire, desde mi posesión como alcalde provincial, y transmite el malestar de la población patasina, que han pasado varias semanas, desde que ocurrió el asesinato en el distrito de Patas, donde asesinaron a nueve personas, hasta la fecha no tenemos resultados, no tenemos una información donde se encuentran los responsables. Y eso sí está indignado a la población. ¿Quiénes son los responsables? Pregunto yo, ¿el gobierno central? Pregunto yo, ¿minera poderosa? Pregunto yo, ¿los mineros informales? ¿O los delincuentes de las organizaciones criminales que están ahí? Yo necesito una respuesta como alcalde provincial, que salga el Ministerio de Interior y diga quiénes son los responsables de esto. Y eso sí existe un malestar de mi lado y del lado de la población que haya pasado tanto tiempo y esto va a quedar impune. ¿Ya? Y nunca nos van a decir quiénes fueron los responsables. ¿Quién está atrás de esto? Porque acá tenemos que investigar a todos. Y yo debo sacar las conclusiones, alcalde. Por lo que usted me dice, que el pueblo está enardecido en contra de la policía porque no hay respuestas. Y al ver a este convoy, a estas patrullas que estaban regresando de hacer una operación policial, ¿han visto y se han sentido frustrados de alguna manera y han atacado a la policía? Mire, el ataque que se ha dado a la policía yo lo condeno, ¿ya? Porque es momento, creo yo, de levantarnos y hacer una protesta pacífica, pero desde el momento que es violenta y trasgredas yo lo condeno. Y a eso le pediría al Ministerio del Interior que profundice en las investigaciones y vea y castigue a esas personas que han atacado este convoy de la policía. Bueno, entonces usted no sabe. Pueden ser los ronderos y pueden ser parte de la población. Claro, porque hay este malestar y todo. Porque atacar a una serie de patrullas y dejar libre a unos delincuentes ya se han excedido todos los límites, ¿no? Mire, tendríamos que esperar las investigaciones, se lo digo, porque no vaya a ocurrir como ocurrió en la matanza de las nueve personas inocentes. Salieron a decir que ya encontraron a los culpables. Luego salió el mismo ministro del Interior a decir que había sido una información errónea. Bueno, pero no le logro entender. ¿Usted no cree en la policía? Ni en el Ministerio del Interior. No creo en la justicia peruana. No cree en la justicia peruana. Pero, 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 ¿qué cree usted de este ataque? Porque lo, 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 lo claro es que la policía ha sido atacada y delincuentes han sido liberados. Condeno, condeno ese acto, condeno ese acto, ¿no? Y, y mi posición es que se haga una investigación. Una, esto, investigación muy minuciosa. No cree en la justicia. Y los culpables deben estar tras la reja. Y si no cree en la justicia, y si no cree en la policía, y si no cree en el Ejecutivo, ¿con quién va a trabajar usted? ¿Qué va a hacer? No porque yo no crea, el Ejecutivo se va a seguir cruzando de brazos. Tiene que actuar. No, pero usted tampoco. Tiene que actuar. Pero usted tampoco, pues por, por eso es autoridad. Y usted accedió a ese cargo sabiendo que era una tierra complicada, caliente, donde había minería tradicional y estaban ya los delincuentes extranjeros. ¿Qué se va a poner a hacer? ¿Se va a poner de acuerdo con los ronderos? De repente los ronderos van, tienen sus propias estrategias como siempre. Mire, si bien es cierto, soy el alcalde provincial, pero estoy limitado a decidir sobre minería. Porque si dependiera de mí, hace rato ya. Es competencia del gobierno regional y competencia del gobierno central. Usted es de su entero conocimiento que los gobiernos locales no podemos decidir sobre minería. Y con respecto a la inseguridad que se da en Pataz, también como municipios estamos limitados a enfrentar las organizaciones criminales que manejan AKM, que manejan Granada. Yo lo sé, pero puede coordinar. ¿Qué haríamos como pueblo? Yo sé, pero puede coordinar. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Solamente criticar y decirnos que no sabe si confiar, si no confiar. ¿Cuál es su papel como alcalde? El día viernes estoy en la ciudad de Lima para presentar toda la documentación al Ministerio del Interior solicitándolo. Solicitándolo que de una vez nos reunamos para tocar la problemática de Pataz, para que esta provincia sea atendida. Para ver qué hacemos gobierno central y gobiernos locales con respecto a estos altos índices de criminalidad que tiene el Distrito de Pataz. Muy bien, entonces nosotros nos volvemos a comunicar con usted el viernes para ver cuál es la situación, qué es lo que ha coordinado, qué es lo que va a lograr, qué es lo que le han prometido, porque esto no puede seguir así, porque ahora resulta que no solamente hay minería manejada por los delincuentes, sino que también hay un pueblo sin ley. Hay un pueblo que no respeta los márgenes que ha impuesto un Estado de Derecho. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por contestar la llamada y el próximo viernes hablamos para ver cuáles son estas medidas o qué es lo que le promete el Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias.